Atención a esta información, las cédulas de identidad que estén caducadas o por expirar tendrán validez por tres meses más debido al estado de excepción que rige en el país, así lo informó el registro civil. Para tranquilidad de la ciudadanía y para la realización de trámites en instituciones públicas y privadas, se prolongará la validez de las cédulas de identidad que estén caducadas o estén a punto de caducar. A raíz de la declaratoria del estado de excepción, dispuso que los documentos de identidad que estén caducados o estén por caducar tengan una vigencia de tres meses. Esto a partir de la declaratoria del 16 de marzo del año 2020. Mientras los ecuatorianos que no poseen su cédula podrán obtener un certificado provisional de forma digital. A través de la página virtual.registrocivil.gov.es puedan acceder al certificado de identidad y estado civil. Este certificado cuenta con los mismos datos que la cédula y además tiene la misma validez. En los dos casos, las entidades, luego de la verificación correspondiente, no podrán rechazar el documento de identidad que presente la ciudadanía. Esta decisión ha sido comunicada oportunamente a las entidades públicas y privadas. Por el momento, el registro civil no presta atención presencial. Los servicios son en línea, a excepción de inscripciones de defunciones para lo cual sí hay personal en las 23 agencias a nivel nacional. Gustavo Merino, TC Televisión.